Parrilli reemplazará a Héctor Uzcaciriaga, quien presentó su renuncia al igual que su segundo, José Francisco Larcher. Este lugar será ocupado por Juan Martín Mena, que actualmente estaba en el Ministerio de Justicia. Estos cambios derivaron en el regreso de Aníbal Fernández a Casa Rosada, ya confirmó que va a pedir licencia en su banca de senador, y reemplazará a Parrilli como nuevo secretario general de la Presidencia. Las juras, las otras, se realizarían o los últimos días de esta semana o la próxima semana.